Bienvenidos al mini noticiario Cinema VO, donde haremos un pequeño repaso de las noticias más importantes del séptimo arte y la televisión en la pasada semana. Comenzamos ya. Aumenta el reparto de The Electric State. Deadline anuncia que Michel Gio, Hassan Alexander, Brian Cox, Jenny Slate y Stanley Tucci se suman al elenco de The Electric State, cinta que prepara Netflix con Millie, Bobby Brahovne y Chris Pratt en los roles principales. La película se basa en la novela ilustrada homónima de ciencia ficción y distopía, lanzada en 2018 por Simon Stalenhack. El libro ambientado en un pasado retrofuturista, sigue a una adolescente huérfana que atraviesa el oeste americano junto a un robot dulce pero misterioso y un vagabundo excéntrico en busca de su hermano menor. Los directores Anthony y Joe Russo harán equipo nuevamente con los guionistas Christopher Marcus y Stephen McFeely, tras las espectaculares Avengers, Infinity War, Avengers, Endgame y The Grime Man, para llevar el filme al gigante del streaming. The Hunger Games, The Ballad of Sombers and Snake suma a Viola Davis. The Hollywood Reporter reveló que la actriz ganadora del Oscar se unió al elenco de la precuela de The Hunger Games para encarnar a la villana Volumnia Ghoul, la vigilante jefe de los décimos juegos del hambre. La cinta protagonizada por Tom Blythe y Rachel Segle como Kouryoulanes Snow y Lucy Graybeard respectivamente, también presenta en su reparto a Peter Dinklage, Jason Schwartzman, Josh Andrés Rivera y Hunter Schafer. La película se centrará en el joven Kouryoulanes Snow, quien es la última esperanza para su linaje que se desvanece. Con los décimos juegos del hambre anuales acercándose rápidamente, el joven Snow se alarma cuando lo asignan como mentor de Lucy Graybeard, la niña tributo del empobrecido Distrito 12. Francis Lawrence, director de las últimas tres películas de la franquicia, regresa para capitanear la precuela basándose en un guión obra de Michael Arndt, responsable de The Hunger Games, Catching Fire y Star Wars, Episodes VII, The Force Awakens. The Hunger Games, The Ballad of Sombers and Snakes desembarcará en los cines mundiales el 17 de noviembre de 2023. The Wizard of Oz tendrá remake. Comic Book Movie anuncia que Warner Bros Discovery prepara una nueva versión de la mítica cinta de Wizard of Oz con el creador de Black East Kenya Beris como director y guionista. Beris comentó que el proyecto mantendrá muchos detalles creativos, pero será una reinvención moderna del musical icónico. Nueva cinta de show en camino. Bloody Disgusting reporta que la décima entrega de la franquicia de horror impresionará en los cines del planeta el 27 de octubre de 2023. Kevin Greuther, director de Show 6 y Show, The Final Chapter, liderará detrás de cámaras el proyecto Love Dead Plus Robots Vol. 4 Isago. La cuenta de Twitter de la queridísima antología animada de Netflix anunció la luz verde a una nueva tanda de episodios para el beneplácito de los amantes de este proyecto obra de Dave Fincher y Tim Miller. No se ha informado sobre la fecha de estreno del volumen 4 de la serie. Hasta aquí el mini noticiario muchas gracias por su sintonía. Bye bye.